A.M. Por nada, me gusta tu envoltorio de niña traviesa Me gusta tu ternura, tu olor a frambuesa Tonight, yo te quiero conquistar Tonight, nadie nos podrá parar Let your heart be free, feel my energy Come on beats with me, I'm all on Tonight, tonight, oh Let me ride with you, let me die on you Let me shake tu corazón Tonight, oh, oh And tonight, oh, oh Eres para mí, llegaré hasta el fin Baby, please don't get me wrong Oh, oh, me gustas, me, me gustas Oh, oh, me gustas, me gustas Oh, oh, me gustas, me, me gustas Oh, oh, me gustas, me gustas Me gusta la lluvia cayendo en tu cara Me gustas salvaje y muy despeinada Me gustas completa, de pies a cabeza Me gustas cruda y de una pieza Me gustas la sonrisa que ocultas tras los labios Tus ojos cerrados cuando nos enrollamos Me gusta como tiemblas entre mis brazos Tu risa nerviosa, tus manos sudando Tonight, yo te quiero conquistar Tonight, nadie nos podrá parar Let your heart be free 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 To my energy To my energy Come on, it's my energy Ah, ah, me gustas, me gustas Tonight, tonight, oh, oh Let me ride with you, let me die on you Let me shake tu corazón Tonight, oh, oh And tonight, oh, 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 Eres parte de mí, llegaré hasta el fin Hey, please don't get me wrong Me gustas, me gustas Me gustas, me gustas Este es nuestro secreto Me gustas, me gustas Hey, me gustas, me gustas